A partir de este lunes la Dirección Departamental de Educación de Choluteca cuenta con un nuevo director interino y esa responsabilidad estará a cargo del licenciado Dennis Núñez Bojorque y ya se han desarrollado varias acciones en su primer día de trabajo. Ya hemos dado el primer paso que es el traspaso ya oficial a través del aventamiento de un inventario, ya nos acompañó el notario público tal como lo estipula la ley. En este momento pues ya la secretaria departamental, la licenciada Glenda Cuello ya está con la secretaria departamental saliente haciendo el debido traspaso. Lo mismo también, el licenciado Ramón Rosa está con el licenciado Alexander Velázquez, ya también trabajando en el traspaso en el Departamento de Talento Humano. Las acciones para este día es a partir de la 1 de la tarde empezamos a trabajar en el tema de los interinatos, que eso totalmente urre. Recordemos que si no hacemos las acciones pertinentes hay temas perentorios ahí en el cual esto puede afectar al derecho de la continuidad de los maestros y en caso peor el tema del salario. Entonces ya ahorita se está preparando el formato para ponerlo a disposición de los compañeros para que ellos terminen de llenar la documentación y a partir de la 1 de la tarde pues ya nos sentamos los equipos de trabajo para empezar a trabajar en el mismo. El nuevo director mencionó que hará revisiones apegado a la ley en cuanto a los nombramientos, pero que priorizará con atender el caso de los interinos, por lo que se reunirá con los jefes de departamentos. Sí, ya obviamente tenemos que hacer una revisión, así nos dio instrucciones el señor ministro en los últimos seis meses, tenemos que hacer, pero vamos a ir paso a paso. Ahorita el tema más urgente es el tema de los interinos y en eso nos vamos a basar, pero también ya en la parte administrativa vamos a tener una reunión con los jefes de departamento para que nos den un informe de los últimos seis meses, las últimas acciones que han hecho los últimos seis meses y cuáles son funciones y los que estén permanentes pues vamos a ver si los resultados que ellos han tenido están adecuados para estar en ese cargo, si no los vamos a remover y aquellos que estén en funciones pues vamos a ver si tienen el perfil y si no pues para en base a esas funciones a los compañeros que nos van a estar en este tipo de trabajo, pero en función del perfil de las necesidades que requiere ese departamento. Núñez Bojorque agregó que también llamarán a los directores municipales para que les hagan un diagnóstico de cada uno de los centros educativos por estar alejados de la bioseguridad. Entre otros temas buscarán también alumnos para vacunarlos. Después vamos a llamar a los directores municipales para que ellos nos hagan un diagnóstico de los centros educativos, ya les voy a decir por qué. Estamos muy alejados del tema de la bioseguridad de cada uno de los centros. Para empezar ni siquiera tenemos agua en los centros y tenemos que hacer las gestiones pertinentes de forma inmediata bajo ese diagnóstico. Lo mismo también el tema de la matrícula. Es fundamental saber hasta dónde tenemos la matrícula ahorita en los centros educativos y si no girar instrucciones a los directores de los centros para que salgan los compañeros maestros a buscar esa matrícula. Cada maestro, cada director sabe cuál es el promedio de su matrícula. ¿Por qué estamos surgidos con este tema? Porque detrás de esa matrícula que nosotros vamos a dar a conocer en un informe a nivel nacional viene el tema de las vacunas. Si nosotros establecemos que tenemos más de 100 mil jóvenes, acá entonces en base a eso nos van a mandar las vacunas. Y no nos podemos equivocar porque no nos podemos permitir que una niña o un niño menor de 10 años se nos quede sin vacunar. El director descartó que las clases virtuales prevalezcan en Choruteca, pues preferiblemente para aprovechamiento del alumnado sería mejor recibir clases presenciales. No, eso es lo que se requiere. Eso es lo humanamente urgente porque ya no podemos continuar con la virtualidad en primer lugar. Porque jamás la virtualidad va a venir a sustituir la presencialidad de una relación entre docentes, alumnos y padres de familia. Recordemos que no podemos obviar que los procesos de educación han ido lentos por el tema de la pandemia. Tenemos que recuperar todo ese tiempo, pero también tenemos que poner las condiciones de bioseguridad en los centros educativos para que los niños blindarlos totalmente de cualquier virus. Para el caso en el que algunas instalaciones educativas han estado abandonadas, el director departamental se reunirá para realizar una evaluación de los centros de estudios y así realizar un plan de mejoras. Yo lo mencionaba, muy prematuro para dar una respuesta a tal naturaleza, a tal grado pues que nosotros ya en estos días, entre mañana y pasado mañana, llamamos a los municipales para que nos preparen un informe de ese tipo para hacer un diagnóstico y en base de ese diagnóstico hacer un plan. Un plan de eficacia, un plan para poder trabajar en función de ese diagnóstico. ¿Tienen las auditorías, las dependencias de la Secretaría de Educación? Bueno, esa es parte, esa es parte de la funcionalidad de la Secretaría de Educación. Ya están los endes contralores, ¿verdad?, que son los que realizan estas auditorías, que es muy necesario tanto como para el funcionario que va a salir como para el funcionario que va a entrar. En cuanto al tema de los docentes de PROECO, el director departamental argumentó que es un tema de justicia, que considera que sus compañeros deben ser nombrados permanentes. Es un tema de justicia, el tema de PROECO, tan necesario que los compañeros ya deben de ser nombrados en forma permanente. Ya hay un decreto, el decreto sigue en 2021, pero en función de ello fue criada una comisión técnica en Tegucigalpa, criada por la Secretaría de Educación, solicitada por la señora Presidenta de la República, Xiomara Castro, para que dé un dictamen técnico, de manera que no se les vaya a los compañeros PROECO, no se queden totalmente blindados legalmente. De manera que ningún otro compañero el día de mañana lo vaya a impugnar, porque recordemos que no podemos desconocer que ya la ley fundamental, como el estatuto del docente, ya establece cuál es la manera de ingresar a la carrera docente. Entonces, en función de eso, pues hay que preparar algo, de manera que a los compañeros no se les vaya a cercenar su derecho a un futuro corto, mediano o largo. El nuevo director interino, Dennis Núñez Bojorque, al parecer viene con las pilas puestas para realizar un trabajo ejemplar para el Magisterio de Choluteca, pues hasta ahora tiene rostro la oficina del director, después de dos años, pues durante la pandemia no se le conoció el rostro al director saliente, que ni recuerdo el nombre, pues lo conocían como el director fantasma o de control remoto. Los docentes de Choluteca esperan contar con el nuevo director interino. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puskas Álvarez.